Bueno, te voy a hacer una pregunta, a ver si me la sabes contestar, Luis Piedraíta. ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? No la sé contestar. Ese es el nombre del espectáculo que Luis va a hacer desde hoy hasta el lunes. Efectivamente. Ambos días inclusive, desde hoy el lunes también, en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid. Eso es, allí estaremos todos esos días, del 5 al 9 de junio, reflexionando acerca de esas pequeñas cosas que hacen de la vida algo realmente grande. Mira, ahí estamos. Mírame, qué joven estaba yo ahí, ¿verdad? Hace seis meses. Mírame, pues fíjate que se termina el show ahí, son cinco últimas representaciones. Show que yo he rodado durante varios años y he dicho, ya está. O sea, te despides de los escenarios. No, se despide ese show, yo me quedo. Que os aguantáis, volveré en septiembre con uno nuevo. Que la gente que no es de Madrid aún le da tiempo a venir aquí a verlo. A venir corriendo a zafarse en el Teatro Compact y verlo. Yo voy a recomendar a todo el mundo que vaya a ver a Luis Pi porque haciendo monólogos hay poca gente en España como él. Quizás yo, ¿vale? Aunque él tiene el título, y esto es así, es indiscutible, de ser el ganador del primer certamen del Club de la Comedia. Él lo ganó. ¿Qué año era? Era año 2000, hace 14 años, fíjate, eras tú ya... ¿Quién se quedó segundo? Estabas tú empezando la tercera edad. Más o menos, me salió las primeras ganas. Siempre me gusta eso, ¿quién quedó segundo? De segundo, no había segundo, pero allí había... Déjame que piense quién quedó segundo. Allí había un divertidísimo Eduardo Aldán. Hasta el ejemplo. Sí, había un... Había en quién más estaba. Oye, estaba Teresa Urroz, estaba Jun Barrera. Tú, en cambio, estás igual. Igual que quién. Luis Pidraguita está igual que hace 14 años, siempre está igual, es como el Jordi Hurtado de los monólogos. Y la última campeona la tenemos aquí, que es Sara Escudero, la última campeona de la Comedia. ¡Bravo, bravo! Hay que decirlo, hay que decirlo. Fíjate, ¿sabes qué pasa? Que la corona me abrumó tanto el premio que se me había hasta olvidado, fíjate, por la humildad. Te empezarán a salir gafas, flequillo, y en 14 años mira cómo vas a estar. Oye, pues a mí yo daba por ese pelo. O sea, te lo digo. Te lo digo estas gafas. Colés, Luis. Bueno, ah, una cosa, una cosa, para todos los seguidores, para todos los fans del Club de la Comedia, la nueva temporada se va a estrenar ya, aquí, bueno ya, en breve. Sabéis aquello, próximamente, pues estamos en esas. Pero queda muy poquito. Supongo que vais a estar ahí todos los que os dedicáis a los monólogos. Piedraíta, tú vas a estar en esta temporada. Estaré allí, por supuesto. Fichando. Miki. Yo estoy también, yo también. Ana Morgade, también. Sara, estarás en el Club de la Comedia, espero. Viéndolo en mi casa, claro. A mí no me invitaron. Yo lo miro. Ah, no, porque no encontraban tu teléfono, sí, que no me acordaba. Yo sé que fue logística. Es que no falló nadie, ¿sabes? Yo todavía me acuerdo. Oye, qué duro, ¿eh? Eso me ha pasado a mí toda la vida. Siempre me llamaban a los sitios a los que fallaba gente. Me decían, oye, vente. Digo, ¿quién ha fallado? Por eso me llamaban. Bueno, pues yo me acuerdo todavía de tu monólogo, Luis, el de la temporada pasada, el de las naranjas. Bueno, y mucha gente también, vamos a recordarlo. Buenísimo. El hombre, desde sus orígenes, siempre ha deseado saber lo que es una naranja. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Son redondas, como las aspirinas? ¿Tienen vitamina C, como las aspirinas? ¿Son perfectas para cuando a tu pareja le duele la cabeza? Sí, porque ella coge una aspirina y se la toma y tú coges una naranja y te la pelas. El exprimidor de casa, el casero, el eléctrico ese, que estás ahí. Eso exprime hacia la izquierda. Y cuando no puede más, y exprime hacia la derecha. Es como el sistema electoral español. Igual, no sabemos nada de las naranjas. ¿Qué sabemos? ¿Sabéis algo? ¿Han tenido hijas? Sí. Las mandarinas. Hay dos tipos de piel de mandarina. Está la mandarina de piel prieta. Esa mandarina que lleva la piel tres tallas menos. Vas marcando gajo. La culpa es de los padres, que las visten como frutas. ¿Cómo está la mandarina de piel gruesa? ¿No? La mandarina esa que lleva la piel tres tallas más. La agitas y está suelta adentro. Hace... Es como cuando agitas la cabeza de una modelo. ¿Qué hace? ¿Hay alguna modelo en la sala? Es para explicarle el chiste nada más, ¿eh? ¡Qué joven! Yo no he hecho monólogos. ¿Esto cómo funciona? O sea, tú estás un día allí pelándote la... La mandarina. Y se te ocurre a ti, dices, yo de pelar las mandarinas voy a hacer un monólogo. O viene un señor y te dice, ya que te estás pelando naranja, hazme un monólogo sobre este tema. No, eso uno se dedica a observar cosillas y cuando hay una lista ya muy grande de cosas que le suceden a las mandarinas, experiencias que uno ha vivido con mandarinas, mandarignificación que uno va viviendo, pues ya lo apuntas con un papel. Yo viví un proceso de Luis P para crear un monólogo. Y estábamos en el aeropuerto, veníamos, no sé dónde, de algún bolo. Y se quedó mirando una maletita que iba sola en una cinta. Allí en el aeropuerto y dijo, qué pena da, le voy a hacer un monólogo. Y se lo hizo. Efectivamente, efectivamente. Ahí está esa maletilla que ves dando vueltas, que te mira como diciendo, llévame contigo, por favor. Esa maleta huérfana que nadie quiere, que la ves y dices, tan mal está Iberia que a esta maleta le han perdido el viajero. ¿De dónde reclama la maleta? Luis, tú eres muy bueno y eres único, pero yo sé que en esto de la magia hay mucha competencia.